Vamos a amarte, entra en mi vida, abre las puertas, vamos a vernos, dame tus manos Si eres de las mías como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía A menudo me recuerdas a menudo Ella es menor que Gil es normal y lo que están haciendo es un pecado mortal Ella se quedó sin jodas ni arroz y al novio lo agarraron entre muchos más quedó Mire, lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelve, vuelve a golpear Nos sigue pegando a más Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un fondo azul Él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de Gris Mire, lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven, vuelven a golpear Nos sigue pegando a más T第一, tres, 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 los problemónicos, styro, la puerta de salida Mamá, mamá, estoy dejándome, soy como una luz apagándote Desde el piso oscureve, locos de placer alejándose Y él lo está golpeando todo el tiempo, lo vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo Panamericana 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 Every child had a pretty good shot To get a lift as far as their own man got Something happened on the way to that place They threw in the mirror, they're cracking up Well, I'm living here in Allentown And it's hard to keep a good mind and all But I won't be getting up today And it's yet in my heart And we're living here in Allentown Lo mejor de los 80's Con las canciones que tú conoces Panamericana Retro I'm out of love Out of love Got a photograph, picture of a person killer You're too much You're the only one I want to turn I see your face at the top of my dream On a whip, bridge and a magazine So I'll be so far from me You're all, I want, my fantasy Oh, look what you've done Yeah, 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 yeah Don't stay there I'd be a lover If you were there But you'll hurt on me If you dare Such a woman You've got a smile You'll make every man Feel like a child Oh, you've got some kind of hold on me You're all wrapped up in history So I'll be so far from me You're all, I want, my fantasy Oh, look what you've done Cause it's like a woman's crown Oh, look what you've done I've got a woman I don't want to run I don't need you All I've got is a woman You've got straight to my head ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video